hola mis amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión mis amigos vamos a estar reaccionando a no nos afecta de jan lucas y su hermanito teo si mis amigos la canción se acaba de estrenar ahorita son las 7 a ver cómo lo voy a hacer ver ahorita son a las 7 7 7 7 7 de la tarde amigos yo estoy grabando esto y ya debe ser que ya habrá salido vengo esperando esto desde el 19 de diciembre amigos que vengo esperando que salga la canción y finalmente hoy llegó el día así que quédense hasta el final de este vídeo que va a estar buenísimo y pero antes no olviden de ir a seguirme en instagram facebook y en tiktok que acá en la inscripción de este vídeo están todas las redes sociales así que sin nada más que decir amigos vamos a entrar en youtube y vamos a buscar la canción no nos afectan y al lucas así que bueno mis amigos vayan dejando su like antes de que empecemos de accionar y vamos a poner una meta de 22 likes para este vídeo así que dejen su buen like bueno mis amigos ya salió la canción la canción dura 2 minutos 41 segundos así que bueno mis amigos yo pensaba que iba a ser más larga pero es de 2 minutos 41 y la vamos a empezar a reaccionar en 3 2 1 a no esperen que me ponga 3 2 1 ya no 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 lo está que estudios dice haber ya lucas y al lucas d o d m y a lucas d o d m y a Critican son los menos, viven buscando la fama como Nemo La envidia crece viendo como crecemos, se preguntan como es que lo hacemos Ya que ya quisieras, vivir la vida que llevo a mi manera Te duele aceptar, somos la nueva era, si quieres subir te presto la escalera Para presentar quejas, llama al 011, pegado con 21 Mi hermano con 13 rompiendo cora, somos de barrio aunque vivimos en mansiones Ahora, no nos afectan, tiran golpes pero no los conectan Comentan mierda pero no nos afectan, y eso les duele un montón Hace rato pasamos el millón, y no nos afectan Tiran golpes pero no los conectan, comentan mierda pero no nos afectan Y eso les duele un montón, hace rato pasamos el millón Me decenteo, ando por las nubes y acá arriba no los veo Jugando en primera y aún así no me lo creo Al mejor estilo que un agüero, la mala vibra que me teo La vieja que tengo son porian, siempre hablando de más para hacernos mal Pero la familia primero va, nada importa más y ellos son los que siempre están Tengo 13 y con mi poca experiencia, frecuentemente damos tendencia No te sales gater, eso hay evidencia, antes de los 20 soy potencia No nos afectan, tiran golpes pero no los conectan Comentan mierda pero no nos afectan, y eso les duele un montón Hace rato pasamos el millón, y no nos afectan Tiran golpes pero no los conectan, comentan mierda pero no nos afectan Y eso les duele un montón, hace rato pasamos el millón Ya que ya quisieras, viví la vida que llevo a mi manera Te duele aceptar, somos la nueva era Si quieres subir te presto la carrera Y no nos afectan, tiran golpes pero no los conectan Comentan mierda pero no nos afectan Y eso les duele un montón, hace rato pasamos el millón No nos afectan, tiran golpes pero no los conectan Comentan mierda pero no nos afectan Y eso les duele un montón, hace rato pasamos el millón Bueno mis amigos, en mi opinión la canción está buenísima Está dedicada para todos sus haters, la verdad Ahí donde dijo que le prestaba la escalera para su brillo Me dio una bala de visa Y lo que más me gustó del tema fue el fondo de casa Ahí está apareciendo en pantalla Me gustó mucho el fondo, la verdad los dos cantaron bien Pero faltó que participen Mati y Nico Que no se llaman, Mati y Nico No han participado, han aparecido en el video clip Pero no han cantado Pero capaz que muy pronto se van a venir temas con ellos también Así lo vamos a seleccionar Así que este video ha sido muy cortito amigos La verdad que sí, muy cortito Y bueno, pero antes de que termine este video No olviden de suscribirse Y dejar 22 likes en este video a mis amigos Vamos a ver si podemos llegar a la meta de 22 likes Así que bueno mis amigos Sin nada más que decir Sin nada más que decir Dios te bendiga mucho Nos vemos en el próximo video Espero que Ian y Theo puedan ver este video Porque me muero bro, me muero si lo llegan a ver Así que bueno, sin nada más que decir Dios te bendiga mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!